Ella es Santiago de la Serranía Era un pollo en Cali donde nos encontramos Y cuando vio que me tenia se puso triste y quedo llorando Y cuando vio que me tenia se puso triste y quedo llorando Quisiera escribirte pero dime donde para demostrarte prueba de mi amor Te mandare un ramo de flores entre las flores mi corazón Te mandare un ramo de flores entre las flores mi corazón Mariacere, Mariacere, pequeñita de ojos verdes Mariacere, Mariacere, pequeñita de ojos verdes Solo te pido que me recuerdes mi Mariacere, mi Mariacere Solo te pido que me recuerdes mi Mariacere, mi Mariacere Y en la región global, 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 Marácere Y en la región global, Mariacere Y en la región local, Mariacere Y en la región global, Mariacere Oye María Tere, oye María Tere, para complacerte me vengo a despedir Me gustaría volver a verte en las orquídeas de Medellín Me gustaría volver a verte en las orquídeas de Medellín Oye María Tere, oye María Tere, yo tengo razones para estar muy triste Hoy recuerdo tus ojos verdes y aquellas cosas que me dijiste Hoy recuerdo tus ojos verdes y aquellas cosas que me dijiste Antioqueñita de ojos verdes Antioqueñita de ojos verdes Solo te pido que me recuerdes mi María Tere, mi María Tere Solo te pido que me recuerdes mi María Tere, mi María Tere Solo te pido que me recuerdes mi María Tere, mi María Tere Solo te pido que me recuerdes mi María Tere, mi María Tere Solo te pido que me recuerdes mi María Tere, mi María Tere O lo que pido que me recuerdes